Elías Dávila Espinosa Mi nombre es Elías Dávila Espinosa, encargado aquí de la Deberga de la Sagrada Familia. Fui a Colito, fui a Colito, fui monaguillo y lo que me recuerdo siempre es la presencia, el gusto por estar en las cosas de la iglesia. Dios me ha puesto en comunidades indígenas, de hecho trabajé con comunidades que hablan huasteco, que hablan náhuatl, incluso también con comunidades que hablaban otomí. Para mí es una gran experiencia el querer, el conocer su cultura, el ser parte de la comunidad y también el trabajar con cooperativas. Pues ahorita en el periodo sobre todo que lo que tratamos es que a los migrantes se les trate como dignidad. Sobre todo decirle a toda la comunidad que la migración es una realidad que no se oculta. decirle incluso a, en este caso al gobierno estatal, que la migración es una realidad que hay que hacer algo por ahí. Cuando hablamos de migración, hablamos tanto de migración de origen, no olvidar que hay más de 100 mil tlaxcaltecas en Estados Unidos y tanto que pues cualquiera de nosotros tiene un pariente en Estados Unidos, un conocido, tenemos a alguien en Estados Unidos y sentimos que pues como que no se ha hecho nada por ellos. Pasado tan solo aquí, hemos registrado, en 7 años que se fundó la Casa de Migrante, más de 33 mil migrantes que han pasado. Entonces, nada más los que han pasado en esta, pues en la casa del estado, a lo mejor será el doble, quién sabe. Sabemos que ellos vienen, pues a lo mejor varios días sin comer, algunos vienen pues sin bañarse, y queremos que aquí lleguen a su casa como uno hace, donde digan llego a mi casa. Pues yo veo más que reconocimiento personal, es del grupo, ¿sí? Y yo veo cuando hay un reconocimiento, más que el personal, el reconocimiento es para migrantes, porque ellos son los que llevan el reconocimiento, ¿sí? Y segundo, sobre todo, vislumbrar que es para recordar que la migración es un tema que debe de atenderse, no debe de pasarse de largo, ¿sí? Tratamos de que el que sirve aquí, lo sirve como ocasión. Todo ver al migrante como un hermano, ¿sí? Entonces, cuando uno opta de tener un equipo que al migrante lo ve como un hermano, al que se le trata con dignidad, con respeto, pues el trabajo es fácil. Es difícil, sobre todo, cuando de repente se acaba el aceite, se acaba el frijol, se acaba el azúcar, es donde estamos cada rato pidiendo, echa una manita, ¿sí? Yo diría, la experiencia más amarga es que los barrotes sigan siendo causa de que los migrantes se lastimen. Las cosas amargas es cuando los migrantes son agredidos, ¿sí? Cuando en ocasiones van en el tren y los venedianos tratan de matar. Entonces, son situaciones amargas porque están atentando contra una vida, contra una persona. Un migrante mexicano en siete años que se había perdido, ¿sí? Y entonces, de repente llega al casa de migrante, somos en el hace, ¿verdad? Tienes la familia y ver el reencuentro con la familia, eso, dice, vale la pena. Y por eso, en ese caso aquí, yo veo también la casa de migrante como un escaloncito, donde van caminando para que realicen sus sueños. Como que yo también digo, también esa casa es una casa de esperanza. Una casa de esperanza para que continúe su viaje. Otros, incluso de esperanza, hasta para retorno. ¡Gracias!